¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal y hoy estamos en... ...Poke Park... ...La mansión encantada... ...Vamos a hablar con este... ...A ver... ...Has venido... ...En esta zona encantada siempre hay luna llena... ...No, va a haber sol... ...No te dejes engatusar por ella... ...Yo aquí me encargo de un mega reto... ...Necesitas 30 vallas para participar en el salta y sigue... ...¿Quieres probar suerte? Me han quitado dinero macho... ...Vallas, vallas... ...Vamos a comenzar... ...Ven aquí, ven por aquí... Espera que voy... ¡Uy! ¡No tienes a tinchar! Avanza saltando de cuerda en cuerda... ...y llega hasta la meta lo más rápido posible... ¡Ah! Esto es como lo de... ...Poke Park... ...Poke Park... ...Poke Park... ...No tengo ninguno de ellos... Uy, coge la tincha que ya que es un mono... ...le pega más... ...Ya, después voy otra vez a la zona más grande... ...Vale... ...El objetivo es 40... ¡Dios! ¿Qué pasa? No me acuerdo, eh... ...¿Cómo era? No lo sé... ¡Uy! ¡Mira que llive! Vale, ya se co... ...Muy bien... ¡Oh! ¿Pero tío? Seguro que la con la B... No sé... ¿Habéis leído? Vale, vale... Es la con la B... ...Pero... ¡Buah! Pues ya ha perdido... ¡Oh! Es que ya lo sabes, ¿no? ¡Oh! Sí, sí, es verdad... ¿No se puede reiniciar? Sí, sí, sí... ¡Potencia! ¡A esto! ¡Hostia! ¡Guapo, guapo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chaval! Es que... Flipa lo que me ha pasado, tío... ¿Y esto? Ha saltado más de la cuenta... ...y no ha llegado... ¡Mira, mira, otra vez! ¡Uff! ¡Qué megarreto más asqueroso, tío! Oye, esto es un asco de... ¿De? Me han llegado todos ya... ¡Es que mira, tío! ¡Qué asco de... ...de megarreto, tío! ¿Te lo hago yo? No, es que es un asco de megarreto, chaval... Deja de intentar... No, no... Todo lo... Te estás en tu canal... Mira, encima lo supero, macho, es que... ¡Buah! ¿Lo has superado? Lo he superado... Venga, hombre... ¡Qué asco de megarreto, en serio! A veces se... Está guapo, tío... A veces se pasa, ¿sabes? Y... Y se cae al suelo... A ver... Vale... Has superado... Has superado el megarreto... ¡Bravo! Por cierto... ¿Andas buscando unos fragmentos brillantes? ¡Sí! Hmm... Como imaginaba... Mientras... Paseaba en el bosque... Oí una voz misteriosa que me pidió... Que le diera este fragmento brillante caído del cielo... Al Pokémon que... Superará mi... 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 Megarreto... ¡Oh! Ya me quedan cinco... DeWolf... Por cierto... ¿Te has pasado... Ya por la mansión? No... Si dices que has superado mi megarreto a... Deepflon... Abrirá la puerta... De la mansión... Y te dejará pasar... Te has echado... ¡Oh! Mira... Me ha hecho amigo... Otro amiguito... ¿Quiero guardar la partida? Sí... Pues otro fragmento de Wolf... Joder... Ya me faltan cinco... De Wolf... No quería ver como... Es la mansión por dentro... Pues mira... Aquí entro ya, eh... Sí... Entra, entra... A ver... Hostia... ¿Con qué has superado mi megarreto? De acuerdo... Entonces... La puerta se habrá para ti... Uff... ¿Estás preparado, eh? Sí... Uff... Uff... ¡Qué miedo! ¡Bu...! ¡Madre mía! ¡Qué casote también! ¡Madre mía! ¡Qué casote! ¿Qué ti... 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 ¿The Wolf? Uff... Uff... Hostia... Bienvenido... So... Sois el visitante 999 de la zona encantada... Hostia... Permitidme... Tiene que ser 666, ¿no? 666... Permitidme que os enseñe el lugar... Seguidme, por favor... Qué miedo, tío... Mira, tío... Por aquí, por favor... Tío, en serio... Hola, 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 mira... Mira, chaval... Hostia... Es que sí... Yo... Espera que no me... No me haga nada... Jiji... Aquí es donde tiene lugar el megareto... Cuando suene la campana... Un enviado de la oscuridad aparecerá... Y un megareto de caos... Y destrucción dará comienzo... Jiji... Uy, 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 uy... Cuando suene la campana... Corre, ve y dale... Vale... Sí, ¿cómo va a sonar la campana? ¿Eh? ¿Eh? Cuando suene la campana... Ahí, 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 ahí... Sí... Mmm... Al otro lado de esta puerta está la biblioteca... Pero ahora no puede entrar... La dueña de la mansión... La ha cerrado... Acá al canto... Ja... Sospechoso, ¿eh? Pues vamos para allá... A ver qué dice aquí... El gran salón... Está al otro lado de la puerta... Y los Pokémon Fantasma... Se reúnen aquí para... Todo tipo de fiestas... Solo aquellos que han superado... El corre, ve y dale... Pueden entrar... Pues no ha salado... Muy bien... Y ahora qué... Vale... Uy... No has oído las explicaciones de Duskull... Ven al primer piso... Te enseñaré la sala... Que no... Debe abrir... Oh... Mira... Sí... ¿Dónde está eso ahora? A ver... Supongo de estar aquí subiendo al primer piso... Chaval, la música... ¿Dónde está, tío? No, no, no... ¡Tío, que esto es un laberinto! Laberinto, ¿eh? Pues tengo que... Aquí está, aquí está... Chaval... A ver... Entra en esta sala... Uy... ¡Uy! Ha traspasado... Ha traspasado la puerta... Mira, mira, mira... Míralo, míralo... Míralo, míralo... A ver... Uh... Se están abriendo todas, ¿eh? Ha traspasado... Se le ha metido las puertas... De las camas azules... Chan, 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 chan... ¿Y ahora qué? Uh, chaval... Mira, 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 mira... ¿Y qué quieres que haga con esto? Ajá... Tío, pica, el hecho está muy... ¿Muy qué? Asustado... ¿Ah sí? Porque mira, no... No para de... Mmm... Uy... ¡Hola! Es bastante raro ver caras nuevas por aquí... Uy... Mira un cuadro... ¿Qué? ¿Por qué estoy encargado dentro de este cuadro? Jejeje... Es una historia muy larga... Digamos que... Estaba un poco... Harto de todo... Por eso me metí en este cuadro... No sabe lo tranquilo que... Está uno aquí dentro... ¡La campana! ¡El Megareto! Dios mío... ¡El Megareto! Han sonado las campanas... Hora... De que venga... Dux... No hay... No se leen mucho los Pokémon... Así... El Megareto se pone en marcha... Tú podrás participar en el... ¡Corre, ve y dale! Y vivir una experiencia... ¡Corre, ve y dale! Del otro mundo... Vale, tengo que ir al Megareto... Supongo... Ha sonado la campana... Lo que me dijo el... Yo, yo, yo... Y yo, yo, yo... Mira, aquí está Casti... Mira... ¡Hola, hola, 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 hola! Mira... ¿Estás tirando de aquí? ¿Estás tirando de aquí? Estás tirando... Pero bueno... ¿Y dónde estaba el Megareto? Si se puede saber... Alan... Alan... Coño... ¡Corre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hola, hola, chaval! ¡Mira! ¿De acuerdo? Espera... Hostia... Este muero que te vayas, tío... El Dux... No hay... ¡Anda! No te había visto nunca por aquí... Claro, porque acaba de llegar... El Duxkui... ¿Ya te ha enseñado la mansión? Así es... Nadie puede entrar en el gran salón... Sin haber superado antes mi Megareto... ¿Cómo? ¿Un fragmento de Prisma? Pues sí... Que tengo uno... ¡Ah! ¿Lo quieres? Pues supera mi Megareto... Y te lo daré... ¿Quieres participar en el corre... Salta y dale? Bien... Es por aquí... Eh... Voy a conseguir un... Puto, tío... ¡Ostras! Llega a la meta antes de que nadie... ¡Hazando obstáculos! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Ostras! Todo es igual... Bueno... No tengo ninguno... Bueno, pues con el Pika... Con el Pika... ¡Chu! ¿Te acuerdas de este? Que era un infernal... ¡Uff! Un infernal... ¡Que cansado! ¡Uy Dios! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, el fantasma ese no puede estar ahí... Eh... ¡Aver! ¡Mira! 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 ¡Oh! 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 ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Te ganan! ¡Te ganan! ¿Cómo corre ese? ¡Pero tío! Si no hay que dar a hacer así... Hay uno que corre un montón Este... este corre que te cagas ¡Gancha! 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 ¿Te ha superado o no? ¡No! Hay que llegar en 14 Y he hecho 14 No me fastidie Corre Voy segundo Oye tío mira como corre Así Corren un montón Me cago en todo por casi No puede ser tío Me muero tío Me muero Me muero tío ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dar Se va a botar la energía Porque tú no has jugado nunca a Mario Party ¿no? ¿Qué? Tú no has jugado a Mario Party Si te juegas a Mario Party es mucho más fácil No puedo después, no puedo Aquí todo gameplay ¿no? Si me comenta Si, si, si Mira tío Se me ha dormido hasta la mano ya Joder ¿Y se puede hacer así? Si, si, se puede, se puede Ah, se puede así Mejor, mejor No puedo tío, no puedo Pero tío que no llego Pica Te voy a dar el pica En la cara te voy a dar el pica No puedo tío Mira, mira, es que Hay un montón Hay que ir a ver Que todo este segundo ¿Sabes? Corre pica, corre No tío No se puede No se puede ¿Qué tal o tú anda? No Se puede así ¿no? Pero mejor que lo hagas así Bueno va ¿Te voy a jugar o no? Bueno va Espérate que me he preparado ¿eh? Dale Que tú has jugado más a A esto Dos Uno Tienes que llegar antes de catorce ¿eh? Uy de un bol Que rápido Se nota que Prática Corre Doce Once Doce Uy Casi Trece Setenta Se ha morido Mira Ponlo malo aquí Ponlo malo aquí Dios que se muere Tío Llamad a una ambulancia por favor Tío Ahora sube el doble tío A ver lo has dicho muy bien Tus golpes son volvidables Aquí tienes el fragmento Dale y como te Pues tú también lo tenés caer en tu galán Llamo en una ambulancia a alguien que me muero Ya puedes entrar en el salón ¿Qué es un tío? Quizás descubra la verdad sobre esta mansión maldita ahí dentro Me cago en todo Tío me duele la mano Tengo guardaparte así Si, si, si ¿De no hacerlo más? Tu puta madre La madre Vamos a la mano Espera Me voy a hacer amigo de Ghastly ¿Te apetece un pilla pilla? ¿Ahora que desaparezca? ¿Qué es? Si Espera que está vale Ya está Venga Venga va acá afuera Bien fácil Suelo saltar Venga ya te pillao Antes de que traspase la pared Si va a trasparse la pared Y no sé dónde está Yeah Todo vale vamos a ser tus amigos Bien bien Así tengo un Lo tenía que haber hecho antes tío Si Si Ay no me va a entrar ¿Vas a entrar? Es que no puedo ni leer tío ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? Estoy oyendo tío Mira ya está en el salón Queda mucho bien este sitio Uy ¿Se verá algo? Si si yo creo que si Porque si no me da igual Tío esto que es Esto es un ajedrez Uy 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 no me gusta esto Mira a mí Uy va Que susto Mira Uy uy Un Pichu Pichu Ay otro visitante Y casa aquí Y la de va Otro que ya no tiene Aquí me lo estoy pasando genial Con todos los demás ¿Cómo? Que si no tengo miedo A los Pokémon Fantasma ¿Qué va? No sé por qué todos Se asustan tanto Yo he hablado con ellos Y enseguida me han dicho Que querían ser mis amigos Ah Ahora que lo pienso Creo que Mis Drabus Mis Drabus Bueno Yo leo Yo le corrijo Yo lo leo como está Estaba preocupada por algo A lo mejor tú podrías ver Que le pasa Y echarle una mano Sí ¿Y dónde está? ¿Es la pregunta? Aquí, aquí, aquí Yo también Después vamos a por agua Por algo de leche o algo En este salón nos reunimos todos Para hacer fiestas Pero hace tiempo Que el piano no suena Y esto está un poco muerto ¡Oh no! Será por eso que Mix Machius Se ha encerrado en la biblioteca Para repararlo Nos haría falta una cuerda de piano Creo que un Hilo de Pinarak Sería lo bastante Lo leío Lo leío eh, ¿no? ¿Pinarak has dicho? Es Spinarak Lo leío Piranak Piranak ¿Pinarak? Spinarak Lo bastante reciente Como para servir de cuerda de piano Oh, por favor Ve a la sala de gemas verdes Y pídele un hilo A Spinarak A Spinarak Gasly te abrí la puerta ¿Cómo no hay que decir? Spinarak ¿Qué bueno? Ahora me tengo que ir a la parte de arriba Me cago en todo ¿Y dónde está? ¿Qué te acabo de son? ¿Eh? ¿Qué te acabo de son? Sí, sí Es Spinarak Es Spinarak ¿Y dónde está...? ¿La sala verde? ¡El telesap! ¡Ostras, mira! Un luxo lítimo Chobol Pero tía, si aquí no hay nada Paguerones Pero que me estás contando Como le gusta exagerar A ver, pero bueno ¿Dónde está la salida aquí, tío? Mmm ¡Un pichu! Voy a hacerme amigo de él No me asustan Vale Vamos a jugar al pilla-pilla Otro con el pilla-pilla Aquí no es combate Aquí es pilla-pilla Este corre, ¿no? No sé ¡Míralo, míralo! ¡Parece una rata! Es que es una rata Ya lo sé, ya lo sé ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué pequeñito! ¿Cómo no? ¡Adiós! ¡Hallo volando! Pobrecito Ya, ya, ya ¿Lo lograste? ¡Este será de una parte! Este vídeo Se ve que se corte ¡Ay! ¡Qué nivel! Yo creo que me estoy quedando sin batería Esta vez he perdido Pero la próxima vez... Venga, vamos a hacer amigo Venga, va, pichu Tío, macho ¿Y dónde está la puerta aquí, tío? ¡No! ¡Ya te dé en medio! ¡Uy! ¿Quién ha gritado, tío? Mejor no preguntes Que no me hace el nombre, eh, no por otra cosa A ver Es que haría el... ¡Hostia! ¡Uy! Es que he hecho así He hecho... He roto una... Un jarón Vale, espera... Bueno, pero... He conseguido una baña ¡Muy bien, Devol! ¡Muy bien! ¡Perfecto, Devol! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Yo no le muevo en su... ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo la pelota, tío? Es que tiene... ¡Mira, mira! ¿Tienes aquí una pelota, macho? Cómo le gusta fastidiar No, pero no has visto que sea la pelota No, no, no lo he visto No, no lo he visto No, no lo he de la pata, eh De la pata Es una pata Oye, tío, ¿dónde está? ¡Así es la pelota, tío, te lo juro! ¡Ay! ¡Ay, por fin! No sé por qué tiene esa pelota aquí debajo, mis pies, tío Hombre, ¿dónde quieres la meta? ¡Hola, aquí, macho! ¡Esta sala! Otra vez está pasando la pelota No sabe Se ha abierto sola Ahora se abren todas ¿Qué haces tú? Vale, es tonto Se abren las puertas Mira, se va al... ¿Qué? ¿Algún problema? ¡Eh! Este sí puede ser Este sí puede ser Este sí puede ser, pero... Ah, pero es que te abres pa' te dedicar Pero digo que estás durmiendo ¡Hola! Mira, 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 mira! Este sí que me puede estar aquí Ya, ya, espera, tío Cuño ¿Y este? Este tampoco Ah, este sí, este sí A ver... Que no puedo hablar con él porque se está moviendo, tío A ver, ¿neces un hilo resistente para parar el piano? Déjalo en mis patas Dame un poco de tiempo Toma este, seguro que suena de maravilla Oso Lo ñer Lo ñer Lo ñer Lo ñer ¿Qué tal? Lo l... Voy a irlo, eh Sí, este seguro que... Que para el piano sirve ¿Para el piano tan grande? Sí, sí, este sirve, este sirve Este me vale Me vale Ay, Dios mío, cállate, cállate, cállate Tire, tire, tire No es mío, eh, es momento es mío Bueno, a ver, voy a, voy a dárselos, ¿sale? No entendi, que se le dice Como sólo son veinte minutos, pues voy a dárselos Aprovecho Sí, pero ahora dónde está Sí, pero, jeje, yo descargago algo, eh, para editar videos ¿Videos? ¿Eh? ¿Qué descargamos para editar videos? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Para mis suscriptores, para vosotros No sé si funciona, uno es Videopad, otro es TrialReset 4 y otro Edius 7.3 Entonces no te has descargado uno, te has descargado tres Correcto Pues me has dicho uno, mentira Bueno, mentirosos Vaya ve, no me cumple la memoria de la Pogo Están en el disco interno Vale, por prueba pesiva Alguno de ellos Eh, alguno de ellos, a ver si funciona alguno Espero que no sean de prueba Mira, si son de prueba ya me va a sentir Me suicido porque treinta días, chaval Podían poner Ciento meses O un año ya También ¿Es que te has quedado ahí? Oye, tío Tini nini Es que Es que es un hilo muy gordo Sí, sí, sí Mira, aquí está el piano, tío Mira, míralo Mira que grande Vale, vale, ya sé Ah, traes el hilo que te ha dado Spin Attack Spin Attack Gracias, eres espléndido Voy a reparar el piano en un santiamín Hola, mira, The Wolf Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios mío! ¿Has visto cómo toco? Joder, qué bueno eres, ¿no? Sin tocar el piano, eh Ya está He arreglado el piano ¿Pero quién toca? Mi abuela Mira, The Wolf está tocando solo Es... Espero que Miss Matthews se alegre cuando lo sepa ¡Oh! ¡Se ha visto la biblioteca! La biblioteca Eh, que viene uno ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, Miss Matthews ¡Miss Matthews! ¡Miss Matthews! ¡Es una bruja! Uy, se ha visto una puesta Es... Bueno, mejor me callo Vamos a ver ese poque... ¡Uy! Que está aquí Es este, ¿no? Ah, no, no Sí, sí, sí ¿Te gusta saber dónde está el actor celeste? ¿No es así? Siento que hayas venido a propósito solo para preguntármelo Porque ahora mismo no sabría qué contestarte Pero estoy segura de haber leído algo... Vale ¡Rotón, por favor! ¿Quién es Rotón? ¿Rotón? Sí Ni idea, ¿no? Sí, sí, claro Vale, por favor Yo juego a Pokémon, eh Y yo, pero es que ahora no mismo Vale, hasta aquí Eh... Se me es Rotón ¿Ah, no? Sí, se oscuro Vale, Toto Ay, Toto Rotón entró en la biblioteca y desapareció Por eso yo también vine a la biblioteca buscando alguna pista Y al final he encontrado algo He visto un hueco sospechoso en... La estantería que tengo detrás Creo que falta un libro Que cabría justo ahí Quizás si encontramos el libro que cabe en el hueco podríamos dar Con el paradero de Rotón ¿Rotón? Vos sois el de este Pikachu ¡Es argentino! ¡Eh, oye, muera yo! Sí, eso no es argentino Ya no sé... Ya no sé, pero me ha salido eso Esto es argentino Vos sois... Vos sos muy amable, muy amable Seguro que puedo confiar en vos Vos Para que encontréis el libro Que encaja en el hueco, por favor Os lo ruego Sí, claro Claro, después de... Oh, mira No puede ser que... Mira, he encontrado el libro No es mi tribu, digo... ¿Qué? ¿Un hueco en la estantería de la biblioteca? Que si he visto algún libro que quede ahí... Que quepa ahí... ¡Hombre! ¡Lo tienes en el pie! Pues ni idea ¿Cómo? ¿Quieres comprobar si este... Que esto le llegaba en el hueco? Pero aún no lo he terminado ¿Qué tiene que ser ahora mismo? Eres demasiado impaciente, ¿sabes? Bueno, si me ganas en un desafío Te lo prestaré al momento Va a comenzar la ronda Muy bien Concéntrate Atento, tú también ¿De acuerdo? ¿Quieres hacer? ¿Que no me he enterado? Concentrarse Ah, vale, sí ¿Quién es el amigo de los Pokémon Fantasma Encantado? Glissker, Pikachu... Hombre... ¿Pichu no? Un amigo de los... ¡Woooh! Es que... Es que... Segunda pregunta Segunda pregunta ¿Quién puede participar en el Magretto de Duxnoir? Eso no lo he visto Pichu, ¿no? Un montón ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces hecho, macho? Pero no, no me has dicho ese No, he hecho pichu No, he hecho pichu ¿Vas a una otra vez pichu, tío, dos veces? Uy, que ha cambiado ¿Qué es lo que está roto en la mansión? El piano Piano ¡Correcto! Bueno, ya no está roto, pero bueno Bueno ¿Yo puedo participar en el Magretto de Duxnoir? No No, no Veo que no te rindes La tercera ¿Qué es lo... Lo que cuelga del techo en la entrada de la mansión? Espinarak... Correr lámpara... Ah, eso no lo sé Mmm... Del techo de la entrada Es que no lo he visto Espinar... No, espinarak... No, no, no No Cortinas, seguro ¿Por qué una lámpara? ¿Pero una lámpara? Seguro que no era una lámpara, chaval ¡Iro una lámpara! ¿Qué? ¿Que... ¿Qué dices? Venga Qué padre, el hombre ¡¡¡una lámpara, tipo! Hombre Primera pregunta ¿Qué es lo que? No, me pegaste... Uy casi le doy el rey porque estaba en el segundo Correcto Bien, segunda pregunta ¿A cuál de estos Pokémon se le da mejor el Magretto? Gasly, ¿no? ¿Y el Gar? ¿Eh? No Gasly No, Gasly es uno de los mejores Y Cravi también Dale a Gasly He dicho que era Cravi Pero es que en donde... ¿No has visto como con el Cravi allí? Bueno, pero es que... Es el primero, chaval No más, el primero soy yo, eh, pero bueno Pero bueno, voy a... voy a comenzar la ronda joven Muy bien, concéntrate, a ver, a ver, primera pregunta A ver, ¿qué dice? A ver, a este ya lo he contestado, que era lo de amigo Bien, segunda pregunta ¿Quién puede participar? ¡Mmm! Esta es la pregunta de antes Pichu te dije yo ¿Seguro? O Pichu o Walter ¿Eh? Walter ¿Seguro? Uy Uy Jajaja Me he extrañado porque yo no he visto nada malido ahí, ¿sabes? Ya No ¿Qué es lo que...? Vale, le queda lámpara, lámpara Esta ya no me voy Uy Vaya, no me queda más remedio... Vale o mal, chaval Mira, ya no quiero ni leerlo Gracias por el libro Voy a leer un poco, ¿vale? Mira, 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 mira ¿Te quieres leer este libro? Sí, ahora, corredlo Aquí está el libro ¿Quién podría lograrlo, mmm... Sino vos? Ese libro me resulta familiar A prisa, colocadlo en la estantería y veamos que sucede ¡Eh, atento, eh! Sí ¡Oh! ¿Se cerrará? ¿De wolf? Mira Mira Dios mío Quiere pasar por las escaleras O... ¿seguro que quieres? ¿Seguro que quieres? Hostia Dios mío Ahí no se ve nada, eh Yo tampoco estoy viendo nada Vale, vale Por aquí seguro que es Mira, ahí está El rotom Bueno chicos, este es el final de los videos Si os ha gustado, suscribiros, comentar Un gran like se agradece Y a esta manera chicos, adiós Al final el video ha sido de 30 minutos Si